hola qué tal te doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2021 2022 donde vamos a trabajar matemáticas con grupos de tercero y de primero para eso te voy a decir la forma en que vamos a trabajar para empezar todo lo que hagamos y resolvamos del libro los resúmenes trabajos y ejercicios que hagamos en la libreta el que vean los vídeos de youtube les des like dejes un comentario de lo que veas en el canal todo eso en conjunto lo voy a dejar en google class y todo eso tiene un valor de 60% en total son seis puntos de todos esos trabajos que acabo de mencionar ahora el 10% va a ser la participación que tú tengas en las clases de vez en cuando vamos a tener clases por medio de videollamada y te voy a pedir tu participación en otras vas a participar en las asesorías presenciales que serán todos los martes en el turno matutino de 8 a 12 y en el despertino de 1 a 3 para que yo pueda ayudarte y tú puedas resolver todas tus dudas el 20% se refiere a los exámenes que ustedes van a realizar vamos a realizar algunos exámenes orales por escrito y tendrá una ponderación del 20% o sea dos puntos llegamos seis puntos de lo que son los trabajos que mencioné en google classroom un punto de lo que es la participación dos puntos que equivalen los exámenes y por último un trabajo final cada vez que terminemos un periodo y este va a valer el 10% o sea un punto para la calificación final bueno no queda otra más que esperar los siguientes vídeos donde vamos ya a empezar a trabajar lo que es las cosas socio emocionales como es que te sentiste durante después y antes de la pandemia eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes vídeos así que te voy a pedir que me acompañe durante este nuevo ciclo escolar y te deseo la mejor de las suertes nos estamos viendo en el siguiente vídeo adiós life in a world that keeps changing think that it's progress you making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle